Siempre distinto, me pregunto un picador No me entiendo, no me estoy vacilando No me entiendo que sigas ignorando No me entiendes tanto y me quieres humillar O te dices que me quieres indignar No me entiendo, no me entiendo, no me entiendes tanto y me quieres humillar Porque necesitas que me quede indignar No me entiendo, no me entiendo, no me entiendo